¡Tamai! Un cordial saludo de paz y bien Bienvenidos a nuestra primera feria franciscana Mil caras, mil emociones Donde somos reconocidos por nuestras expresiones teatrales Donde da realce a todas nuestras expresiones Realizadas con el carisma franciscano y entusiasmo Dando nuestras expresiones artísticas de nuestros logros de aprendizaje Se ha utilizado una herramienta digital para la edición de nuestros videos Y así tenemos la motivación de la participación de Dentro del área de arte y cultura Las competencias nos ayudan a desarrollar expresiones artísticas Y necesidades de diversas situaciones Así realizando las siguientes competencias Aprecia Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas culturales Crea Crea proyectos desde los lenguajes artísticos Las capacidades artísticas permiten desarrollar situaciones de aprendizajes como Crear productos artísticos en presentaciones de mundos reales y ficticios A través del uso del lenguaje corporal La voz, gestos, palabras y espacios para contar algo Siguiente Aprecia las ideas y expresa sus emociones y sentimientos Al realizar una actuación individual a través de las redes sociales Dentro de Aprecia tenemos las siguientes capacidades 1. Percibe manifestaciones artísticas o culturales 2. Contextualiza las manifestaciones culturales 3. Reflexiona creativa y críticamente Dentro de Crea 1. Explora y experimenta los lenguajes del arte 2. Aplica procesos creativos 3. Evalúa y comunica sus procesos y proyectos Los desempeños logrados son Registra movimientos que encuentra en la naturaleza El entorno y diversas manifestaciones teatrales con ayuda de la máscara peruana Mantiene conversaciones y hace registros sobre los contextos de manifestaciones artístico-culturales Del teatro por medio de la actuación con máscara peruana Siguiente Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las manifestaciones artístico-culturales Sobre el teatro a través de la actuación con máscara peruana Siguiente Explora e improvisa maneras de usar los medios, los materiales y las técnicas artísticas teatrales Con ayuda de resonadores vocales Siguiente Genera ideas a partir de intereses, de experiencias personales y de observaciones de su entorno natural y social O de estímulos externos por medio de la actuación infantil Presenta sus trabajos y creaciones teatrales individuales a través del video con su máscara peruana Se trabajó con el campo temático Tómbola de gestos, expresiones corporales y vocal Ejercitación, ejercicios de relajación Resonadores vocales Producción teatral Máscara peruana Actuación infantil Empecemos con la actuación infantil con máscaras peruanas Pues si bien amiguitos de la recoleta, yo soy mamá hoy Cuento la leyenda que yo soy esposo de Mancocapa, primer gobernante inca Entré a Cusco junto a mi esposo Salí junto a Mancocapa del lago Titicaca Yo enseñé a las mujeres a crecer Tuve un hijo llamado Sexy Roca, gracias Las bailas de la y la y la y la y la y la danza panina Es un baila y te baila felices y contentos También es También es de piel de con nadie Piel El estilo de sol De la danza panina De la danza panina Este pleno También Aquí tenemos Las imágenes De la danza panina Que está igual Chao El diablo de la danza La diablada de puro Go, go, go Y delante de la danza Catango Go, go, go Lucha contra el bien Gracias a mí Pase y bien Voy a decir cinco cosas del puma andino La primera Vivo en las montañas La segunda Soy solitario La tercera Soy sigiloso La cuarta Mi pelaje se camufla en las montañas La quinta Soy el cuarto Felino más grande del mundo Gracias Hola Soy un don De la diablada Y la diablada Fue ya Para presentar La lucha del bien Y el mal Yo soy Lucifer Y a ti Arcángel Miquel Te reto A una batalla El Chiruchiru Me llaman a mí Por tomar tu corazón Baila mucho la fe ¿V leads a un torno؟ El Chiruchiru ¡Señorús! Tanto ¡Señorús! ¡Señorús! ¡Este propoya ¡Señorús! Sí ¡Señorús! ¡Señorlette antivision ¡Señorús? ¡Señorús! ¡Señor不了! ¡Señororienta! ¡Señor bearings! ¡Señor conveniently! ¡Señor建se! ¿Señorört yes ¡Señor olursía Dif¿24 ¡Señor prisoners!